Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de la Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión estamos por analizar la lección número 5 que lleva por título Calor Extremo. Hemos estado analizando algunos temas relacionados con la purificación, el sentido de las pruebas en esta vida, y ahora vamos a proceder a analizar un poco el cómo y la forma en que Dios nos ayuda a superar todos esos problemas. Me acompañan en esta ocasión mis compañeros, y les voy a pedir que se presenten, y que de paso nos digan o nos compartan cuál es su personaje favorito de la Biblia. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Melisa Saray, y uno de mis personajes favoritos es Pablo, porque tuvo una vida de transformación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Alcántara. Uno de los personajes favoritos que tengo es Daniel, por la fidelidad que tuvo a Dios. Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez, y mi personaje favorito de la Biblia es Esther, por la valentía que tuvo. Y bueno, yo soy Uriel, y mi personaje favorito de la Biblia sería José, por su perseverancia. Bien, pues antes de comenzar, Saray, ¿nos diriges en oración? Claro que sigamos a orar. Querido Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder repasar nuestro estudio de esta semana. Te pedimos que nos dirijas y que podamos encontrar en los textos y en nuestro repaso algo que nos pueda ayudar para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues tiene un título interesante la lección, ¿no creen? Calor extremo, y es que en este análisis de el, digamos, el proceso de purificación del orfebre, del crisol o los crisoles a los que podemos ser sometidos, pues una parte fundamental es el calor, ¿no? Y yo creo que el calor es el que define cuán puro va a ser el producto de ese refinamiento y también si lo va a poder resistir, ¿no? Si nos vamos a quemar o vamos a superarlo y ser como el oro, tan puros como el oro. Y bueno, la lección presenta una pregunta que me gustaría plantearles para escuchar sus comentarios, y es ¿cuánto calor se arriesgaría Dios a permitir que experimente su pueblo a fin de lograr su propósito final de moldearnos a la imagen de su hijo? ¿Qué crees? Interesante esa pregunta, ¿no? Híjole, yo pienso que Dios está dispuesto a correr un riesgo por nosotros, por mí, por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros deseamos conocerlo. Dios es amor. A veces se puede malinterpretar, ¿no? Pero el hecho es que Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. Yo creo que las pruebas, pues, son necesarias. Y me gustaría compartir el versículo que está en Corintios 10, 13, que dice Dios no va a permitir que tengas una prueba más allá de tus fuerzas, pero sí va a aprovechar que las pruebas te demuestren cuánta fuerza hay en ti que no sabías hasta pasarla. Entonces, me parece algo muy bonito, muy interesante, como es Dios sabe qué es lo que podemos soportar. Dios sabe qué es lo que podemos aguantar, pero Él quiere y desea que nos encomendemos a Él para poder pasar las pruebas que Él tiene para nosotros. Ok. Entonces, Él nos coloca bajo la cantidad de calor suficiente. Necesario, que Él sabe que vamos a lograr. Creo que es algo que normalmente nosotros decimos cuando pasamos dificultades, ¿no? Dios lo permite porque sabe que lo puede soportar, pero a veces como humanos a lo mejor realmente no vemos esa realidad. O sea, decimos, no, es que estoy sufriendo demasiado. ¿Cómo Dios va a permitir esto? Pero realmente como es este versículo, ¿no? Es para que nosotros podamos ver cambios en nuestra vida y también pues saber que Dios va a estar con nosotros, que no nos va a abandonar. Es un sufrimiento, pero Él está ahí viendo que no nos vayamos a quemar. Sí hay calor, pero no va a permitir que nos quememos. Ok. Bueno, coincido con ustedes. Fíjense que la lección nos dirige al estudio de algunos casos de personajes y el primero de ellos es el caso de Abraham, porque yo creo que de los personajes de la Biblia, uno de los que tuvo que superar una de las pruebas más fuertes fue Abraham, ¿no? Cuando Dios le pide, primero que tuvo un hijo que sería el cumplimiento de la promesa y ahora Dios le pide que se lo entregue en sacrificio, en holocausto, ¿no? Ya no sé, me parece que de aquí el único que tiene hijos es Jaime y el amor filial, yo lo he visto, yo lo he experimentado como hijo, es impresionante. Das la vida por los hijos, ¿no? Nuestros padres dan la vida por nosotros usualmente y no me imagino el proceso mental, la racionalización cognitiva que Abraham tuvo que hacer para obedecer a Dios y presentarse en el monte con su hijo dispuesto a sacrificarlo, a entregarlo a Dios, ¿no? Debe haber sido un crisol fortísimo, de los más candentes que se hayan visto, ¿no? Pero, bueno, me gustaría, ¿cuál es su opinión de por qué Dios pidió a Abraham que ofreciera este sacrificio? Si Dios lo sabe todo, ¿qué sentido temía? ¿Qué opinan de esto? Es un poco complejo, ¿eh? Así que vamos a explorar. Yo creo que probar su fe, más que nada que viera, y como mencionaba el texto que leí hace unos momentos, que él se diera cuenta, y la lección también lo menciona, que él se diera cuenta de cuánto podía él soportar. La lección menciona que hasta el cielo le aplaudió su acto. Entonces, creo que es muy importante para nosotros también saber en dónde estamos parados y darnos cuenta y, más que nada, nosotros mismos demostrarnos y demostrarle a Dios y saber, tener la certeza de que él está con nosotros cuando podemos pasar una prueba de que él estuvo con nosotros. Ok, entonces, Vale, ¿tú opinas que también el probado recibe beneficios de la prueba? Sí, claro. ¿No? Así como hemos visto en las lecciones anteriores, es un proceso. Entonces, cuando nosotros probamos a Dios, o sea, al pedirle que esté con nosotros, así también nosotros recibimos recompensas. Ok, entonces, seguramente el Abraham que bajó de ese monte era un Abraham diferente. Sí, no era el mismo. No. Ok. No era el mismo por dos cosas. Uno, porque antes de subir, él estaba en un punto de que no sabía qué hacer. Obedecer a Dios, pues, era su decisión en ese momento, pero cuando bajó totalmente había cambiado la perspectiva de quién era él, quién era Dios y cuánto valía su hijo. Y creo que, como menciona Valeria, cuando nosotros estamos en pruebas, no solamente es para, pues, enfrentarlas y ya salimos de la prueba y estar felices. No, es para ver que más adelante hay cosas más grandes que nos esperan. Abraham tenía algo por delante que le esperaba y algo muy grande. Entonces, él tenía que probar esos nuevos zapatos para ver si le quedaban. Y vaya que le quedaron. Ok. Sí, hay una frase de la escritora del NG de Juay que dice que Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él, cuando anhelaba descansar. Es decir, Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara a su hijo. Desde luego no, pero Abraham se gozó en ese sentido después de saber que finalmente Dios estaba cumpliendo un propósito en su vida, en la vida de su hijo. Entonces, es clave escuchar esa voz de Dios, tenerla siempre con el oído. Es más, Dios nos dio dos oídos para escuchar dos veces y hablar una. Ok. Y bueno, claro que era evidente que Abraham conocía la voz de Dios y por eso se pudo detener cuando Dios le dijo que lo hiciera. Vamos a seguir estudiando otros casos, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con el estudio de la Escuela Sabática Universitaria. El hecho de que Dios nos haya creado libres no hace del mal un elemento necesario. El mal tiene sus raíces en la libertad y en agentes morales libres, como los ángeles y los seres humanos. El mal afectó y afectará a la naturaleza, pero no surge de ella. El mal no es eterno ni coeterno con Dios ni con la creación. El mal llegó a la existencia debido a nuestro abuso de la libertad. Pero la amorosa y poderosa intervención de Dios le pondrá fin para librar al universo de su existencia y su amenaza. Debido a que la naturaleza de Dios es amor, Él realmente sufre con nosotros y comparte con nosotros los crisoles que nos hemos buscado nosotros mismos sobre la naturaleza y sobre todo su reino. Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos hablando sobre la lección 5 de este trimestre que hace referencia a calor extremo como parte del proceso de refinamiento de las personas en las pruebas de la vida. Acabamos de mencionar la experiencia de Abraham y la lección nos invita a reflexionar ahora sobre la experiencia del pueblo de Israel. Y nos encontramos con la historia de Oseas que representa que se representa como una parábola acerca de Dios e Israel. Conocemos el contexto. Oseas es engañado por su esposa y posteriormente hay una serie de cosas que suceden ahí que nos puede servir para analogar esta traición que el pueblo de Israel tuvo para su Dios. Entonces me gustaría que leyéramos algunos textos y que pensáramos qué métodos dice Dios que usará para atraer a Israel de nuevo a sí mismo. ¿Cómo habrán sido estas experiencias? Bueno, en Oseas 2, en el versículo 2 y 3 dice, Esas palabras son muy fuertes, muy muy fuertes. Entonces creo que podríamos decir que aquí sería corromper a la persona, decir las palabras que realmente necesita para que tome conciencia de lo que está pasando. Creo que eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, enfrentarlo y prácticamente humillarlo. Es una humillación, pero no es una humillación cualquiera, es decirle lo que está mal. Ok, confrontarlo con una dosis de realidad. Así es. Ok. Para continuar en Oseas 2, 5 al 7, dice, Iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Pues también son palabras un poquito fuertes. Yo aquí pienso que se está yendo por el lado de los obstáculos. ¿Cómo es que a veces tenemos obstáculos? Pero sin duda alguna Dios nos pone otra vez situaciones para que nosotros mismos volvamos al camino y reflexionemos y digamos, ¿Sabes qué? Me estoy yendo por un lado que no es. Vamos a regresar a donde debo. Ok, nos hace reflexionar y aprender de los obstáculos, ¿verdad? Sí. El tercer texto dice, Oseas 2, 8 al 10. Ella no quiere reconocer que soy yo quien la alimenta y le da todo lo que le falta. Hasta oro y plata le he dado y con ellos se hizo ídolos. Por eso voy a quitarle todo lo que le he dado y antes sus amantes lo desdondaré y la avergonzaré. De esta no se va a salvar. El reconocer a veces que Dios finalmente en la vida práctica es quien está obrando en nuestras vidas, ¿no? No reconocemos esa parte que Dios nos da todo. Es el proveedor de todo. Ok, entonces es algo que Dios busca de nosotros. Y sobre todo en los momentos difíciles o es algo que utiliza para atraernos de nuevo. Fíjense que la lección mencionaba, me gustaría cerrar esta parte con eso, que puede haber cuestiones importantes sobre la forma en que experimentamos a Dios cuando Él nos guía al arrepentimiento. En este caso, Él intentaba que Israel volviera, que se arrepintiera. Y por eso los confrontó, por eso les puso obstáculos, por eso les recordaba que de Él dependían, ¿no? Pero a veces cuando somos guiados al arrepentimiento, corremos dos riesgos que nos van a quedar como una banderita roja en este estudio. El riesgo de no reconocer que Dios está obrando. Podemos no darnos cuenta de que Dios está obrando. Y podemos malinterpretar a Dios cuando Él está actuando. Entonces, ahí hay que tenerlo. Seguramente en las semanas posteriores se profundizará más con esto, pero hay que tenerlo presente, ¿no? Y evitar esos riesgos. Bien, vamos ahora a una parte que, bueno, ya hemos hablado del personaje en el que más pensamos seguramente cuando hablamos de sufrimiento, que es Job. ¿Ok? En esta parte se nos hace analizar la experiencia de Job y cómo Job responde al sufrimiento, ¿no? Y nos invita a leer los textos de Job 1 del 20 al 21. ¿Alguno podría apoyarme con esa lectura? Bueno, les invitamos a ustedes también ahí que nos están sintonizando y acompañando, que busquen en su Biblia, de preferencia la física, que a mí es la que más me gusta. Pero vamos a escuchar Job 1 del 20 al 21. Claro que sí. Leo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gracias. Entonces Job adoró. Después de cambiarse de ropa, de rasurar su cabeza, él adoró. Y miren que les decía al principio que estas lecciones empiezan a decirnos el cómo, cómo afrontar y cómo superar el sufrimiento. Y uno de los testimonios que nos deja la historia de Job es que a través de la adoración podemos hacerlo. ¿Pero qué implica la adoración? Hay tres elementos en este texto que Vale nos ha leído, y me gustaría que cada uno de ustedes refiriera en específico. Pues yo creo que uno es aceptar, cuando dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Pero más que nada es aceptar y ser humildes al aceptar que realmente Dios es el que tiene el control de las cosas. Él sabe por qué pasan. Y no nos queda otra más que aceptar su voluntad y adaptarnos a lo que está pasando. Es difícil, es muy difícil dadas las circunstancias, pero creo que más que nada aceptar que Dios está al control de todo. Claro, y que no tenemos derecho a exigir de él, ¿no? Sí, en segundo lugar, dice que Job reconoce a Dios, todavía tiene el control total. Jehová dio y Jehová quitó. Tenemos dos opciones. La vida es así, ¿no? O eres frío o eres caliente. O aceptas a Dios y lo reconoces, que él te está dirigiendo y tiene el control, o simplemente no lo aceptas y te abocas a otras cosas, ¿no? Así es simple, en la vida práctica. Por más que queremos tener el control nosotros, ¿no? Y como último punto, al final dice, bendito sea el nombre del Señor. Job cierra y concluye esto reafirmando su fe, su fe en la justicia de Dios. Él reconoce quién es y de esa forma lo alaba. Vale, pues ahí tenemos un análisis más profundo de la experiencia de Job. Pero vamos también a escuchar a un experto que nos va a compartir la siguiente pregunta. ¿Qué podemos aprender de Pablo que nos ayude a no caer en la autocompasión en medio de las luchas? Lo primero que podemos aprender es acerca de quién nos está enseñando. Hay que recordar que Pablo era un hombre que había pasado por situaciones muy difíciles. Es decir, quien nos ofrece el consejo, quien nos da la indicación o quien nos habla en nombre del Señor es alguien que experimentó las luchas. Así que no está hablando de un tema que no es conocido para él, sino que está hablando de su propia experiencia y cómo pudo él evitar la autocompasión en sus momentos de crisis. Y en ese contexto me gustaría compartir con ustedes lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La receta que nos da Pablo es cuando enfrentes sus luchas no digas pobrecito yo, ay Dios no me quiere, ay si yo pudiera, sino que busques consuelo en Dios y al ser consolado entonces tú te conviertas en un ministro de consolación. Y al compartir con otros tus luchas, tus dificultades y mostrarles el camino para sobreponerse a las luchas, tú mismo evitarás la autocompasión y entonces aún tus momentos difíciles se convertirán en herramientas para ayudar a aquellos que van detrás tuyo y que también se encuentran luchando en las mismas áreas que tú has tenido que luchar. Agradecemos al Pastor Nelson por estos comentarios tan interesantes respecto de la autocompasión y creo que si analizamos la experiencia de Pablo nosotros nos damos cuenta de que era una persona que a pesar de que sufría pues no se la pasaba compadeciéndose, sino que ayudaba incluso a los demás. Entonces me gustaría que leyéramos algunos textos y planteemos la pregunta ¿Hasta qué punto el sufrimiento podría ser un llamado al ministerio? ¿Ok? Suena como no muy atractivo, pero vamos a ver qué nos encontramos. Segunda de Corintios 1, 8 y 9, por favor. Dice así, hermanos, no queremos que ignoréis que la tribulación que nos vino en Asia nos abrumó sobremanera hasta que perdí toda esperanza de vivir. Sentimos en nosotros la sentencia de muerte para no confiar en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos. Ok. Vemos ahí que Pablo sí se queja de lo que sucedió, ¿no? Dice cómo se sentían, pero no se queda ahí sino que refiere específicamente a confiar en Dios. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Hasta qué punto el sufrimiento nos podría permitir hasta ejercer un ministerio, como fue el caso de él? Creo que un factor muy importante es la experiencia que nosotros tenemos. Cuando, si ya sufrimos, sabemos cómo es sufrir. Ya sabemos en qué punto Dios está con nosotros. ¿Y cómo es esa experiencia? Entonces, compartir eso, creo que es una forma en la que nosotros podemos tener un ministerio, ¿no? Ayudar a que otras personas que a lo mejor no han experimentado esas cosas o han experimentado algo similar puedan encontrar en el testimonio de alguien más pues una palabra de aliento para que puedan seguir confiando en Dios. Ok. Empatía. Empatía. Que podamos mostrar empatía con los demás. Pues yo creo que es importante, así como mencionó Sarai, mostrarles a los demás y es una forma también de nosotros salir adelante y no caer en la autocompasión, como mencionó el pastor Nelson. Es importante nosotros también mantenernos enfocados en las cosas buenas, en las cosas positivas, en los aprendizajes que hemos adquirido a través de las pruebas. Ok. Y la confianza en Dios nos da la esperanza, ¿no? ¿Qué tendrá que ver la esperanza con todo esto? Bueno, también podemos, tal vez antes de contestar esa, podemos desesperarnos por nuestra vida si estamos pasando por alguna situación o incluso llegar al momento de morir. Pero no debemos temer porque Dios nos está enseñando a depender de Él. Ok. Y en ese sentido, la esperanza es esa proclamación bíblica global del Evangelio, ¿no? Para que las demás personas también crean en eso mismo. Ok. Y de esta manera podemos ejercer el ministerio, ¿no? Miren que aquí empieza a tener un poco más de sentido, ¿no? Lo que hemos estudiado hasta ahora, de que los caminos de Dios tienen un propósito. Y creo que esto puede ser un buen ejemplo de eso. Bien. Hemos analizado ya que a través de la adoración podemos afrontar el sufrimiento y ahora a través de la esperanza también. Pero me gustaría que analizáramos ahora en el texto de Isaías 43, 1 al 7, las formas en que Dios ofrece consuelo a su pueblo, ¿no? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo a lo mejor podríamos estar recibiendo consuelo de Dios y sin ser tan conscientes de ello? Ok. Lo voy a leer. Dice así. Pero ahora sí dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán las aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Zeba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y ante mis ojos eres precioso y digno de honra. No temas porque yo estoy contigo, desde el oriente traeré descendencia, desde el occidente te reuniré, al norte le diré, entrégalos y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a tu hombre que se ha llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Qué hermoso texto, no es una garantía tremenda, una declaración de amor tremenda por parte de Dios para nosotros. Y aquí, además del calor, utiliza también las aguas, no que es otra figura que se utiliza para para señalar la tormenta de la vida, o el sufrimiento de la vida. Pero tenemos esa garantía, no que les hace, que les hace pensar este texto. ¿Cómo Dios ofrece consuelo? ¿Cómo nos debería de impactar saber que Él está tan pendiente de nosotros, que nos ama, que nos reclame, que está dispuesto a hacer todo eso por nosotros? Yo pienso que el ser valiente, el tener valentía, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Pues no tengas problemas, a pesar de los problemas que tengas graves, ahí voy a estar yo al pie, contigo, acompañándote, me entiende, ya sabe mi problema, ¿no? Y no solamente eso, me ama, me cuida, me protege, me siento acompañado, me siento guiado. Entonces, se debe desarrollar en mí esa valentía, ¿no? De continuar a pesar de las situaciones que enfrento. Ok. También creo que es, pues claramente son palabras muy bonitas, de reafirmación, y afirmación, o sea, en el pasaje se explican varias cosas, que prácticamente nos está diciendo que en cualquier situación adversa, debemos recordar que el problema, por más grande que parezca para nosotros, para Dios, es mínimo. Ok. Algo que me gusta mucho que menciona Jaime, es en cuestión de nosotros, cuando hacemos algo y tenemos alguna aflicción, no solo en el presente, sino a futuro, ¿no? A futuro Dios nos dice, yo estoy, tú eres mío, yo estoy contigo, y te impulsa para no solo tener miedo en el presente, no tener miedo en el presente, sino no tener miedo a lo que viene en el futuro. Si tienes algo que hacer, hazlo, si tienes un plan, hazlo, yo estoy aquí contigo. Y me gusta mucho en el versículo 1, cuando dice, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. cuando tenemos algo que es nuestro, me imagino que en el caso de Jaime con su hijo o hija, no sé, este, es una protección especial, tú eres mío, yo te curo, yo te protejo, aquí estoy para ti. Excelente, pues, les agradezco por estos comentarios, y me gustaría dejar con nuestros, las personas que nos acompañan hasta ahora, este comentario final de la lección que dice, el calor extremo de Dios no nos destruirá a nosotros, sino a nuestro pecado, que es importante notarlo. El calor extremo de Dios no es para hacernos miserables, sino para purificarnos. Y el cuidado de Dios por nosotros en medio de todas las cosas, es constante y tierno, como lo hemos leído ahora en este texto. Pues, agradezco a todos ustedes por acompañarnos en este repaso, y les invitamos a que nos acompañen en los próximos episodios de la lección de Escuela Sabática Universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!